Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video más de competiciones Hot Wheels Chicos, hoy quiero traerle el unboxing de estas vías que compre hoy Así que vamos a abrirla porque el plan mío es, como dice el nombre del canal de Hot Wheels Hacer competiciones de carrera, hacer una pista muy entretenida Entonces, voy a lanzar los primeros trap para hacerla Entonces, estoy pensando como yo iré ¿Saben qué? Ya, ya Veamos algo, déjenme, vengo con las tijeras en un momento Bueno chicos, entonces ya aquí tenemos la tijerita Tratemos de cortar esto con una sola mano para ver Un poco difícil No sé quién va a comprar este tipo de, pero como aquí por lo de la pandemia Está medio complicado salir, entonces Creo que, no me siento, esto se me hice mal Como les comentaba, por lo de la pandemia está difícil salir Tienen que salir con piso y células Bueno, a mí me toca A mí me toca Es pasado mañana Compramos el tipo En esta mañana, ¿por qué no hago de esto? Bueno chicos Hay un tipo de plástico y trae 1, 2, 3, 4 Trae 4 carriles y dos riñones o dos rasas no se como se vean vamos a traer trae 4 porque las otras no habian salido a cada vez trae 4 es bueno y de esta uno también trae la misma cantidad esto que vemos aquí abrir igual ahí salieron los los requisitos de cada las uniones bueno entonces deben haber ocho en total 1 2 3 4 5 6 7 8 igual 4 acá 1 2 3 4 así que están completas entonces como es que se va de arma digo la armada creo que si se lo voy a quedar de bien porque ya no es necesario ocupar las dos manos entonces bueno es todo el video por hoy gracias espero les guste con un like para mas videos suscríbanse suscríbanse mucho no 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 no